La 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 Esta poema para las mujeres para que se reconstruyan se titula Reconstrúyete Reconstrúyete Recoge tus flores personales Abandona las piedras en el camino Y no permitas que tu alforja pese demasiado Recuerda que eres el cisne más hermoso de la tierra La mujer que aúlla junto al resto de las lobas Reconstruyete Teje tu manto con un hilo dorado Baila descalza en el centro del desierto Corta la maleza Acuesta por tu bruja interior Y lanza tu mejor hechizo Porque para ti no hay limitaciones ni cadenas El dolor pasará Y aunque ya no vuelvas a hacerla de entonces Sanarás por completo Así que reconstruyete Une tus pedazos con el mejor pegamento Erígete como una diosa Bebe del cáliz sagrado Y santifica por siempre tu nombre Yo hice una campaña Como en el 94 Era una campaña justamente para trabajar el tema de la no violencia Éramos 10 artistas Y hicimos unos 12 conciertos a nivel nacional Éramos un espectáculo con mucha fuerza Y esta canción yo la hice como himno De esa campaña Se llama Canto Paz Así desnuda Sin nada que tapar Abri los ojos Y ni la luz brilla Yo fui creciendo Yo fui creciendo Ajena a la maldad Llena de alma Quizás dificultad Anduve sola Anduve sola Con gente o contigo Subí montaña Y me dije al llegar Canto Paz Canto Paz Canto Paz Canto Paz Canto Paz Y es mucho más Canto Paz Canto Paz Canto Paz Y es mucho más Viviendo vivo, tratando de seguir Quitando piedras, corriendo sin reír A veces dudo y prefiero morir Vivir es duro, tengo que resistir Si al fin y al cabo, cuando te veo venir Abro los brazos, te vuelvo a recibir Y canto paz, canto paz, canto paz y es mucho más Canto paz, canto paz, canto paz y es mucho más A pesar de los pesares me prefiero cerrar Trabajando un día a día, alcanzando mucho más Nuestras voces vienen unidas en una sola canción Luchando por nuestro mundo sin perder la vocación Que han caído mariposas, donde quiere la geloguera Pero él manda un abuelo Mariposas, mariposas, mariposas Sobre el término Canto paz, canto paz, canto paz y es mucho más Canto paz, canto paz, canto paz y es mucho más Canto paz, canto paz y es mucho más Canto paz, canto paz, canto paz y es mucho más Mira que el mar aún está azulito Canto paz, canto paz, canto paz y es mucho más Canto paz, canto paz, canto paz y es mucho más Nací desnuda Sin nada que tapar Abrí los ojos y vi la luz brillar Yo fui creciendo, ajena a la maldad Llena de alma, quizás dificultad Anduve sola, con gente o contigo Yo subí montañas y me dije al llegar Canto paz, canto paz, canto paz y es mucho más Canto paz, canto paz, canto paz y es mucho más Canto paz, canto paz, canto paz Yo soy la mujer pájaro La hija de Afrodita Hermana de Patia Nieta de Mamá Tingón En mi corazón nacen todos los ríos que recorren mi cuerpo Y todos los verbos se conjugan en mi vientre Hay en mí una raíz profunda que corona la tierra Y una grulla gris que todas las mañanas conquista el cielo Yo soy la impronunciable La bestia de la noche La hija reintegrada Mis ramas cubren protectoras todo el planeta Y el animal que llevo dentro se acurruge en mis entrañas Hay un dolor profundo que duerme en mi pecho Una tristeza milenaria Antigua como las tazas de té de mi abuela Serena como la paz que invade mi interior Yo soy la mujer pájaro La discípula de Virginia La del cuarto propio y las doces en la cabeza La que sueña con ser el ángel del futuro La que escala sus colinas Y se baña desnuda en el lago Yo soy la resurrección y el fuego La rebeldía de mi lengua Y a través del amor Enlevo mi palabra Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos